Me hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres, chiquito Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Muchas gracias Muchas gracias